haumaru en nuestra pantalla de 50 millones de dólares ultra mega alta definición realidad virtual aumentada 32k de resolución por favor activa lo que tengo preparado porque samurai yo por eso no me junto con ningún creador de contenido porque hay infortunadamente y están en todo su derecho tienen intereses pero a mí no me gusta estar con gente que dice algo y sus actos demuestran lo contrario como decían en batman no eres quien dice ser son tus actos los que te los que te definen samuráis en estos días un post yo no me acuerdo quién es quién de ustedes y toneli san o rey rabbit san a cada rato me ponían en los comentarios hasta que no mencionen a otros creadores de contenido porque no vale la pena esa gente va es con otros intereses ellos califican la ficción están en todo su derecho entonces haumaru por favor cambia cambia la pantalla gracias por aquí no que no me den una tortícoles gracias pusieron esta publicación esta esta persona mofándose de quienes critican lo que está pasando porque como viven en la ficción esto no les importa nada los videojuegos no son políticos alejen todo eso de mi afición favorita y se mofa colocando esto yo no sé si es que se quiere hacer los chistosos los graciosos o se le burla en toda la cara de sus seguidores porque si estás dando la batalla cultural colocas esto para lanzar la bomba de humo es o engañar a la gente o nos no entender qué es lo que pasa en el mundo real estos juegos si son políticos es más le podríamos meter aquí gel divers 2 pero hace parte del lord del este juego darle vida al juego la historia no las cosas que están viendo hoy en día yo por ejemplo aquí no me acuerdo en la versión original que haya banderitas lgbt fe de lobo yo no me acuerdo que en este trópico haya banderitas queer web metal gear hubiese banderita yo que sé lésbicas es muy diferente pero esto lo que hacen esos creadores de contenido y después hay que decirlo sus seguidores aplauden como foca saben que lo más triste el asunto otra vez el lord soul si son y llega y postea gamers cuando no se la pueden jalar con cualquier persona de femenino que salga en cualquier juego es un ad hominem ahí porque no les da porque engañan a la gente porque tienen intereses por eso estos canales crecen porque no son coherentes ni congruentes esta por eso vuelvo y lo digo es muy difícil que yo me junte con con creadores de contenido y después me dicen radical no yo soy coherente y congruente de lo que digo y lo que hago y a mí en la ficción de una ip famosa no me gusta que la cambien como está pasando con diacolite como bueno con star wars como pasa con terminator como pasa con el señor de los anillos como pasa con aliens como pasa con etcétera porque en el mundo real las compañías promueven la agenda progresista y yo por eso les traigo cuando las compañías se juntan con sweet baby cuando en sus portales apoyan diversidad que hay inclusión eso no hace parte de la política mitológica de leyenda de un título pero no entienden no entienden y se y se mofan de la audiencia miren once mil likes se mofan en toda la cara si esta gente la que da la batalla cultural pues vaya montón de pasmados los que los acompañan si esta gente está ahí solamente para enriquecerse miren 783 likes ahí gratis mis amigos yo por eso lástima que el gutica se le hubiese quemado el equipo pero es que verdad es una decepción la gente es una decepción yo no me invento las cosas miren solitos o se burlan de la gente o engañan a la gente o sencillamente no les importa absolutamente nada de lo que dicen y lo que hacen no son coherentes no son congruentes están en toda su libertad ahora los seguidores que